¡Hola preciosas! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video más. Hoy nos vamos a hacer una deliciosa rica agua de sábila con limón y chía. Ustedes lo pueden endulzar a su gusto con miel o con azúcar estándar, es lo que quieran, o estevia también pueden usar para esta rica agua. Ya que se vienen estos tiempos de calor, pueden hacerse su deliciosa agua de sábila. Mira, aquí conseguí una penca de sábila muy buena. Mira qué bien está. Nada más le vamos a retirar lo que son este, el tronquito de donde se desprendió. Ya está bien lavadito. Ustedes pueden sacar la pulpita de esta sábila. Así, mira. Esta agua es muy nutritiva, porque las sábila tienen muchas propiedades. Este, es muy rica combinada con la chía. Aquí nada más así voy a usar lo que es este así, para 3 litros de agua. Vamos a poner a la licuadora. Para que la vamos a moler. Usan una pinquita para 3 litros de agua. Esto también ya depende del gusto de ustedes. Es más fácil así. Como está un poquito babosa, deben de tener las manos bien limpiecitas. O también limpiecitas si se ponen guantes. No, o sea, es con que las tengan bien limpiecitas. No pasa nada. Darle todo lo verdecito. Esta la voy a reservar porque esta la quiero poner en cubitos. Aquí vamos a ponerle agua, lo que vamos a moler a la licuadora. Aquí voy a ponerle unas rodajas de limón. Este limón es muy rico. Y ahorita creo que está más económico que el verde. Yo les recomiendo mucho este limón para las aguas frescas. Tienen mucho jugo. Ahorita hace mucho calor y va a caer súper bien esta deliciosa agua de sábila y limón y chía. Y le vamos a poner lo que es una cucharada. Ahí tengo estas cucharitas que son de madera. Esta viene siendo una sopera. Una cucharadita sopera de chía. Tengo mi otra cucharita del agua. La voy a mezclar. Voy a poner aquí a la licuadora donde voy a moler. Aquí, yo sí le voy a poner aquí a la licuadora a donde voy a moler la sábila. Le voy a poner lo que son dos cucharadas de esta cantidad. Y lo voy a moler. Está lista la sábila. Ya la molimos con el azúcar. Y así es como nos ha quedado. Vamos a integrar súper bien. Y voy a probar. Quedó perfecta de azúcar. Ahora le vamos a poner hielos. Aquí nuestra camarógrafa puso los hielitos ahí a congelar de corazón. Mira. Tento de agregar los cuadritos de sábila que reservamos. Y aquí lo dejamos. Y lo integramos súper bien. De azúcar quedó perfecto. Y ahora pues quedó. Y ahora pues así ya. Nos queda esta deliciosa agua de chía, limón y sábila. Pues ahí. Si se lo quieren preparar no se van a arrepentir preciosas porque queda muy rico. Bueno, pues si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Cuídenseme mucho preciosas. Un abrazo. Adiós. Voy a llevarle la deliciosa agua de sábila con limón a mi familia que está trabajando allá. Entonces, ahorita les voy a llevar esto para que se refresquen. Gracias. 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 Gracias.